Música 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 ¡CRISEL! ¿Qué haces aquí en la Tierra de Prissel? ¡Ay maldita son maldita! Descubrí que no hay peor lugar que el infierno que existe en la tierra Después de desbocarme de todos mis poderes Me abandonaron en un asqueroso campo de flores Atrapándome un campullo como un insecto Donde era visitado por ángeles y alas Que entonaban una detestable canción En ocasiones me torturaban con un desfile Protagonizado por muñecos de peluche No tienes idea del horrible tormento por el que tuve que pasar Por tu culpa, maldito Saiyajin Ah, o sea que ya conociste Tepito No, ahí va a ser mi corazón Ya conociste Chapultepec también ¿También? Ayer estaba en Colombia con alto peluche Pues sabes qué, Frizzer El día de hoy aquí en la TNT Voy a acabar contigo otra vez Tú y cuantos más, maldito Saiyajin Yo soy un guerrero prodigio ¿Qué? ¿Hoy no vi una vegueta? ¿Eh? ¿Hoy no vi una vegueta? No, ahí están cuidadosos chamaquitos ¿No está por ahí Gohan? Gohan, por favor ¿Y? ¿Alguien que me ayude? Nadie Hoy estás completamente solo Saiyajin Tú que estás solo, está toda la gente de la TNT Y el día de hoy vamos a hacer una gran ventillada para que vean contigo Jamás acabarán contigo malditos terrícolas Malditas abandijas Frizzer ¿Eh? Tengo una pregunta Sí ¿Por qué te llamas Frizzer y no refrigerador? ¿Por qué en inglés? Porque soy muy especial Ah, sí Sí ¿Eres importado acaso? Exacto Pues a ti no me importas nada ¿No? No ¿Vas a acabar conmigo? Sí Ah, no lo crees Lo único que haces es irte a la estilista y ponerte los pelos de otro color y ya Sí Lo debo confesar Debo confesar Que soy daltónico Nunca lo veo Así que no importa de qué color me pongan el pelo Nunca lo veo Pero ¿sabes qué? Ya estamos listos para enfrentarnos ¿Sí? ¡Sí! Pues que empieza la batalla Señoras y señores Con ustedes Mario Castañeda Y Gerardo ¡Hola! ¡Buenas abandijas! ¡Hola, tenéis ya! ¿Cómo están? ¡No los escucho! ¡Cómo están! Permíteme, señorita Quiero que hagan esto primero El animal tiene una manita La otra manita Y digan No, freezer No, claro que no, no lo van a hacer, no, quiero que hagan esto, levanten sus manos, levanten sus manos, miran ya todo su dinero, eso es un asalto, no, no es cierto Hasta acá huelen, malditos adolescentes No fueron ellos, fue el juego artificial, es que comió fijoles, estaba malo Olía pelo quemado, dije malditos adolescentes, ¿qué están haciendo? ¿Sabes qué Freezer? Dime Dime una cosa, ¿por qué el día de hoy se te cayeron los cuernos? Es que les puse acondicionador Te voy a dar un consejo, Vegeta lo hace todas las veces, utiliza gel con viagra, hace unos pelos Ya necesita viagra desde que empezamos con la saga de Freezer, no, no, ya hace 20 años Desde entonces Yo nada más necesito que me hagas así Que no, no, no Los que hacen eso, los que hacen eso son Gohan y Piccolo Pero creo que no vinieron Pero Gohan es tu hijo, ¿no? Sí, yo siento que le digo, Gohan, Gohan, Gohan todos Y ahí anda Acá no me ha saludado No, no, gracias, no, no ¿Por qué no te quieres saludarme? Ay, yo te quiero saludarme ¿Quieren darme un besito de saludar? No saben que todo es mi cola, ¿verdad? No saben cómo se reproduce Freezer Saludando Oye Tengo aquí en la mano una pelotita de estas Sirve como para desestresarse O sea que es muy perdita No, no, no descalabra a nadie Estas, estas pequeñas pelotitas No son las pelotas del dragón, ¿no? Las mandó a hacer las 20, Henry Fox Por la película La Resurrección de Freezer Se les dieron Únicamente mil en todo el mundo En español Para, para Latinoamérica Completo El día de hoy yo traigo una Y quiero lanzarla A ver qué manquera Ok Espera Vamos, nos pido Una sola pelota Para que se mate el tercero No Lo que pasa es que ya se acabaron Hay que ser Si quieren que aparezca el sueño Tienen que comprar las mil esferas Bueno, no ¿Las da de fin? No, no son 999 Una, ya se la atracó mi perro Sí Creo que Va ¿Listos? ¡Vame! ¡Vame! ¡Uy! Por ahí Espero no haber matado a nadie Oigan Ya se están marcando ahí Véndicos Déjense a volar Déjense las pelotas en paz Quiero que me acompañen a luchar un Kamehameha ¿Puede ser? ¡Sí! Yo creo que lo tengo de tu esposa Eso es simple Kamehameha Pero no me van a apuntar los de los... ¡No, no, no! Así me dirías Una cosa de amigos Ah, de amigos ¡Sí! ¡Claro! Pero si acaso Podría quitarte la ropa Pero no vas a morir No les hagan soltas por la tele De papá Ok ¿Saben qué? Para mí fue una gran idea De verdad Siempre lo he dicho Mi saga favorita Mi villano favorito Es Freezer Siempre Cuando... ¿Alguien lo duda? ¿Alguien lo duda? ¡No! Cualquiera de ustedes dirá Que este es un láser Que vende de 5 pesos en el medio ¡Pero no! ¡No! Es un dedito destructor Y aquel que lo duda Que venga eso lo pruebo ¡No! ¡Si no es premio! ¡No! Cuando revivieron a Freezer Para la resurrección de Freezer Fue una gran idea Yo recuerdo mucho Hace 20 años Cuando grabamos Aquella saga Pero la realidad es que Cuando aparece Freezer Goku no está Goku nunca estaba En los momentos importantes Nunca está Siempre está Entrenando O muerto O recuperándose De la última golpiza O como todo Con el mexicano ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sí! Cuando aparece Freezer Él está dentro de un tanque de agua Y todos van a enfrentarse Contra ti Y él nada más aparece Cada X5 episodios Y dice ¡Muchachos! Con la voz pensamiento Por supuesto Con la voz en el corazón Con su escafandra Dice ¡Muchachos! ¡Resistan! Pronto estaré con ustedes Se mueren dos o tres Se mueren dos o tres Y aparece otra vez Y dice ¡Ya casi estoy listo! Se mueren otros tres ¿Ves? ¡Ya! Y luego se tardan No sé cuántos capítulos En llegar Pero cuando por fin Llegan A enfrentarte ¡Ah! ¿Ya lo puedo pasar a ver? Hay tres vivos Y en los malos Vegetta se está pidiendo Ya casi lo mataste Gohan está casi Con el espinazo partido Y Green está vivo Es que ¿saben qué? Cuando Cuando Green se enfrenta Y llega primero A enfrentarse a Freezer Como no estaba muy enojado Freezer Nada más lo patea Y Green sale Corrando Y cae por allá detrás De la estatua de color Y ahí detrás de un arbusto Ahí se queda escondido No vuelve a abrir la boca Ve cómo los va a matar A todos A Yamcha A Ten Shinhan A Chaparrito Al Chaparrito Que parece el mismo De crucero A todos A todos Nomás van diciendo ¡Ya los mataron! Pero no ¿Cómo los vendidos? ¡Cañadito! Pues cuando llegamos ¡Goo! ¡Goo! ¡Grillis! ¡Qué bueno que están vivos! ¿Cómo es que unos picolitos De derritaño Para que se compongan? Pero a Vegetta No le da picolito ¿Y eso? Es que no Son muy buenos amigos Que te damos Y entonces Vegetta A pesar de todo Me dice todavía ¡Cacaroto! Ese es el que está ahí enfrente Ese que parece Como la gartija Superdesarrollada Con cuernos de Bambi ¿Por cierto? ¿Qué? ¿Cuál es otra? Estas que te voy a decir ahora Ahí está el último Ahí está el último Ahí está el último ¿Ya viste lo del Diagra? Ahí está Ok ¿Y luego me acompaño Con el Kamehameha? ¿Sí? Que dice Que dice Yo aquí encima de él Con aquella Sí, exacto Con aquella musicita de Tram, tram, tram Tram, tram Yo río lo que Tram, tram, tram Que dice Yo soy un saiyajín Criado en la tierra ¿Sí? 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 Por todos los guerreros saiyajín Que asesinaste Y también Por todos los guerreros saiyajín Que mataste ¿Ha perdido los guerreros saiyajín? ¿Ah, ya se te olvidó? Creo que sí ¡Judo que! ¿Qué cosa? ¡Te exterminaré! ¿Sí? ¡Ajue? ¡Judadme! ¿Qué quiere decir? ¡Judadme! 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 Creo que no estaba bien preparada con eso no destruyen y aquí están las lobas tenemos esos no están en el tío tenemos que matarlo pero no de risa tenemos que destruir a lo que sienta su poder ya cargaron su ki ya cargaron su ku su que? su ku ku? su ku 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 ku? palomas ya y dice a ver vier ATE! 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 AAAA! y luego y luego y no se muere y ahorita ahorita se quedó aquí pero por lo general termina volando allá arriba a 10 metros ¿por qué le apuntan hacia abajo siempre que está arriba? ¿por qué no le apuntan para arriba?